El arte denominado deshilado es una tradición transmitida de generación en generación por las mujeres originarias del municipio de Calvillo en Aguascalientes. Existen diferentes técnicas como el perfilado, presilla, calado, filigrana, punto nevado, jesucito, entre otras. Camisas para bebés, blusas para dama, guayaberas, rebozos, servilletas y pañuelos son ejemplos de las prendas que elaboran. Algunas llevan hasta dos meses de trabajo, con precios de más de mil pesos. A las artesanas les llena de orgullo saber que sus prendas son apreciadas por gente local y por turistas nacionales y extranjeros. El deshilado forma parte del patrimonio cultural del estado de Aguascalientes. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, enviada. Notimex.